Científicos, han descubierto un nuevo volcán humeante a un kilómetro bajo el hielo de la Antártida Occidental, y alertan de la posibilidad de que su calor aumente la tasa de pérdida de hielo de una de las principales corrientes del continente. El hallazgo, publicado este domingo en la revista, Natura Geosciene se produjo cuando un equipo de expertos investigaba la región de Marie Birland, en la Antártida Occidental. Según explica Doug Wins, profesor de ciencias terrestres y planetarias en la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, y uno de los investigadores principales del proyecto, se detectó un alto flujo de calor a través de la corteza en la región de Marie Birland que puede influir en la estabilidad del hielo de la Antártida. El equipo de científicos descubrió que en 2010 y 2011 dos eventos sísmicos se detectaron a 25 y 40 kilómetros de profundidad, respectivamente, bajo los glaciares antárticos. Tras una investigación exhaustiva de estos hechos, los investigadores se mostraron convencidos de que se trataba de un nuevo volcán que se estaba formando un kilómetro bajo el hielo. Interpretamos estos eventos sísmicos como profundos terremotos de largo periodo, con base en su frecuencia inusual, de 2 a 4 ciclos por segundo, explican los investigadores, que añaden que estos terremotos, que tuvieron lugar por debajo de volcanes activos, son causados por una profunda actividad magmática, y en algunos casos, preceden a erupciones. Otros científicos conjeturan que el movimiento sísmico provendría de Monte Guaesche, un volcán existente cerca del monte Sidley, pero los científicos no saben cuándo estuvo activo, aunque la capa de ceniza que lo cubre establece que la erupción fue hace 8000 años. Como conclusión, los investigadores señalan que estas observaciones, proporcionan una fuerte evidencia de la actividad magmática en curso.